Formación doble gemela, corredor del lado izquierdo, frente a una defensa cuarenta y tres, subada directa. Trip, lado izquierdo, corredor del lado izquierdo, abierta al lado derecho. Formación cerrada, T, izquierda, corredor del lado izquierdo, subada directa. ¡Bunda, Gastón! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! 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 Grit derecha Medio tiempo del equipo de cowboy ¡Atención! 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 Formación T normal Derecha Corredor en I ¡Atención! 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 Trips izquierda Abierto derecha Corredor del lado izquierdo Pantalla ¡Atención! 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 ¡Una más defensa! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, en diez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es uno de los pelos? ¡Ay mi amigo! ¿Sí se les salgo de fotografía? Pues apenas estoy así ¿Quién es amigo? El 1 No, justo en la ofensa ¡Suscríbete! ¡Gracias! Su fotografo es esa, ¿no? Dicen payaso ese güey. Siempre empieza con ese. El más común. Series de esencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Muja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!